Año de 1900 El principio del enojo fue que Anastasio a la mala Le reclamaba unos bueyes al señor Víctor Ayala Le dice Víctor Ayala, yo no soy tu roba bueyes Yo tengo plata sellada en ese real de los reyes Decía Timoteo González ¿Qué le pasa, compadrito? El que con usted la quiera conmigo amarra cortito Le dice Víctor Ayala, compadre si usted lo mata Le doy un dueño escogido y unas tres o cuatro vacas Como la daga en la mano se alzó la manga hasta arriba Porque le había prometido que por él daba la vida Murió Anastasio, que era hombre rico Era valiente, cual era un león Pero el más hombre muere a traición Desde su esposa, también sus hijos Cuando le dieron esa razón Y fue un llorar sin consolación Vuela, vuela palomita Para tener ese árbol seco A publicar la noticia De ese Anastasio Pacheto Murió Anastasio, que era hombre rico Era valiente, cual era un león Pero el más hombre muere a traición Desde su esposa, también sus hijos Cuando le dieron esa razón Y fue un llorar sin consolación